Oregón Televisión presenta... El Show de Truman Buenos días, cariño. Buenos días, Truman. ¿Te apetecen unos churritos, cariño? Son estupendos. Los he comprado en Churrería Maritere, calle Buen Aire número 2, churros, porros y más churros. ¡Qué churros! El desayuno tiene una pinta estupenda. Gracias, cielo. De nada, amor mío. Bueno, cielo, yo quería pedirte algo, Truman. ¿Por qué no cambiamos el sofá? Está viejo y... Pero si lo compramos hace menos de un mes. Pero se ha quedado anticuado. Además, he visto unos monísimos en... Mercasofá. Carretera del Logroño, kilómetro 32. Ofertas y más ofertas. Los mejores sofás del mercado. Cariño, te noto un poco rara. ¿Y por qué cuando me hablas miras a este espejo? Eh, porque... Bueno, bueno, yo quería... Yo quería saber si estaba guapa para ti. Cariño. ¿Sí? Tú siempre estás preciosa. Pero ¿quién es este tío? ¿Qué coño ha pasado? ¡Mierda! Ha visto a uno de nuestros técnicos, señor. Vamos a tener que improvisar. Decid que era un fontanero cambiando las tuberías del edificio de al lado y sacar a Truman de esa casa con cualquier excusa. ¡Vamos! Dentro cabecera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!